Bueno, Angel, nosotros aquí comentamos varios días con este tema de de Amelie Alcántara y su prometido, que ella lo defendió, pero el gallero cae preso. Señor, voy a poner la imagen ahí del prometido de Amelie Alcántara. Fue apresado a las 10 de la mañana este viernes. La pareja sentimental de la Instagram, Amelie Alcántara, conocido solo como el gallero. ¿Ustedes recuerdan que se vinculó a este atercado en un video que lo grabaron, que manoteó, le dio, no sé, una tabaná, popularmente hablando, Amelie Alcántara? Sí, eso ocurrió el pasado fin de semana y fue tendencia todo el fin de semana, al principio de semana estábamos hablando de eso. Amelie Alcántara salió a defenderlo diciendo que no, que no, que ella no fue agredida, que eso fue, que le tumbó el refresco por una situación ahí de ver a otra mujer. Bueno, eso ocurrió en una discoteca allá en la capital y ya hoy en horas de la mañana, como dice la información, que fue difundida primero por Noticias S.I.N., fue apresado este hombre que hasta ahora solo es conocido como el gallero. Vamos a ver qué surge, ya porque, como saben, es una noticia que en cierto modo es de última hora y vamos a ver cuál es la situación que va, las informaciones que va a seguir dando el Ministerio Público. Que recordemos, el pasado lunes informaron que van a investigar, que iban a investigar qué situación fue la que ocurrió en este caso y pues al parecer estamos viendo que han accionado y por eso está apresado este hombre. Vamos a ver qué información seguirá dando, qué informaciones seguirán surgiendo a la medida en el transcurso del día, quizás mañana, sobre este caso de Amelie Alcántara y el apresamiento a el gallero. Bueno, ahí está, señores, lo que se veía a venir, lo que la gente estaba esperando. Más por, bueno, no voy a decir que los mediáticos, sino por la presión de la gente, ¿verdad? Imagino que la autoridad... Eso mismo, la presión de las redes. La presión de las redes. Y estipetando a la policía y todo. Y más que ella no estaba buscando eso, realmente ella trató de defenderle y aún así defendiendo, le cayó, ¿me entiendes? Ella está ahí tirándole a gente y vaina, y que no, porque los abogados no van a proceder de nada de eso, Amelie, es que usted no puede estar, usted no puede estar forzando la jugada, ese hombre le levantó la mano, entonces, porque un artista, un programa esté comentando yo... Lo que se vio, lo único que se ha visto es esa parte... Él levantó la mano, el forcejeo. Sí, el forcejeo en la discoteca, pero esa no fue la primera vez. Si usted analiza, una persona con esa reacción no es la primera vez, donde tiene muchos años, ¿tú entiendes? Claro, por lo que están dando datos de que ya está escribiendo a gente, de que los abogados no van a proceder, por los comentarios. Es que usted está, eso está mal, ¿me entiendes? Ella está muy enamorada. Ella está muy enamorada. Muy enamorada. Y está ahí, está en las redes, está desactivando todo, que nadie le etiquete, pero imagínate, ya el hecho está, ya, entonces vamos a esperar qué pasa, cómo procede la policía, qué, qué, verdad, qué le espera a este hombre por esa pequeña agresión y está en investigación, porque que ella, mucha gente dice, no, porque ella se encuentra detrás de los filtros, detrás del maquillaje, pero nadie sabe, como tú dices, todo lo que ha pasado detrás de cámara. Eso es así. Aunque ella diga que eso se lo gana a ella por tóxica, pero es que no es eso. No hay justificación, claro. No hay justificación. Yo pienso que las autoridades están actuando muy bien de no dejarse llevar porque ella no quiera, porque ella no le ha puesto querella, porque el tipo se ve que es muy, ¿cómo se dice? Muy consecuente, muy recurrente en este caso. Y lamentablemente le pasó a la que más critica, la que siempre está criticando, la que siempre está. No, está por el piso la moral de Amelia, porque ella es la que más, ella no puede esperar sin un micrófono a decir y que te defiende, y que si es que cuando a ti te cajetean y tú lo vas a ir a defender. Entonces también está suspendida por varios días de su programa, sin filtro, radio show, pertenencia a los foques Media Group, y por esta situación, igual que cualquier empresa que usted se ve envuelta en una situación de esta manera, en un escándalo, lo van a suspender, no es que le van a quitar el trabajo, sino que lo suspenden hasta que usted resuelva esa parte y tome un par de días de descanso para que no usted le atormente eso y afecte a su trabajo. Yo pienso que las autoridades deben actuar de esa manera, inmediatamente pasó algo, usted abordar y llevar la investigación psicológica y todo, y a ella misma, sentarle a los dos. No entiendo, que ella está muy enamorada de él, porque usted defender una agresión es porque usted te entrega lo malo. Te entrega, te entrega. Como dicen popularmente. No le importa. No le importa nada. Ella dijo que no, que no fue así, y le mandó a todo el mundo fuego y que él no le había puesto las manos. Pero ahí está, parece que le estaban vigilantes. El gallero, que es el único nombre de pila, y el nombre real no lo tenemos. Que está raro ese, un hombre como que no lo conoce nadie en las redes. Cuidado con lo que ella enconde. ¿Entiendes? Que lo vayan a investigar, jefe, ahora. Sí, también por eso puede ser mala investigación, pienso yo, su gana. Es gallero, es gallero. Para bregar con gallo, para bregar con gallo es que está en efectivo. No es con 500 pesos ni 1000 pesos, que usted es una gallera, para que tenga un, y el estilo de vida que él lleva. Bueno, porque me han aparecido varias fotos del tipo joven que es depudiente. Se dice que después, que le compro a alguien que pasa a la gente, y le manda un sitio en el pecho a él. Aquí hay una gente que lo visió sano. Después ahí, no está mal. Pero a mí me sorprende que los investigadores de las redes no hayan dado con la identidad de este hombre. No, que él no usa redes. ¿Y tú crees que eso es impedimento? Para el CSI tuitero y el FBI de Instagram. No, no, pero si no tiene otro, te lo vas a buscar, Villalón. Tú no vas a saber el nombre de él. ¡Oh, muchacho! Se investiga, lo ha llegado a él, los enemigos de él, si tiene, los enemigos de ella, que tiene varios, ¿tú entiendes? Ahí es que usted busca los datos. Cuando tú ves una gente, ¿y cómo supieron de fulano? Hay una gente que no quiere saber de él, ¿tú entiendes? Y se pone para eso. Sí. Eso es la vida real. Pero el error de Amelia fue salir a la luz con esa pareja. Le echó leña al fuego. Ella sabe la adema que le tienen aquí. Ella tenía su tiempo con su gallero. Luego de que sale a luz, entonces empiezan a venir ese tipo de controversia. Pero no solo eso. O sea, vamos a sacar que ella no haya hecho eso. Pero que ella no haya presentado a su pareja. Ponga la imagen. Pero como figura pública, Amelia, eso lo iban a captar. No. Sí, claro. No, no. Porque, ajá, tú me vas a decir a mí, ¿qué? La gente que tiene su pareja y tú no sabes. A él nadie sabe a quién era la esposa de Yalofo, que está aquí mismo la sacó la luz. Ni yo sabía a quién era el novio de ella. Ah, sí. Y si tenía manera. Es que tú puedes tener control de tu vida privada con las redes si tú te pones para ella. Pero si ella sí o no hubiese presentado a la pareja en redes, así como ella lo hizo, ahora mismo estaríamos en la misma situación. Porque es que alguien la iba a captar. Eso se iba a captar como que, ah, miren, a mí le canta un hombre. ¿Quién será ese hombre? Ese hombre le da la mano, tío. Si él fuera una persona del medio, en sitios públicos se controlan. Si él fuera de la farándula también. Pero el tipo es, ya tú sabes, el tipo es... Parece que él no se acordó de que están 24-7. No, es que usted anda con una figura. Exacto. Si usted anda con un artista, usted sabe que lo van a estar grabando. Entonces, una discoteca donde están, ya tú sabes, la cámara. Saluda reconocido. Porque yo la veo a ella en cualquier sitio y voy a tratar hasta de buscar una imagen o algo. Claro, un reloj. Porque un Instagram, ¿entiendes? Claro. Eso va así, Villalona, pero es lamentable, pero que esperamos nosotros. Que solucionen esto. Porque esta muchacha está en la palestra pública con su forma de ser, con su personaje. Pero en lo personal está bien afectada. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto sobre esta situación del Mela Alcántara. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el brazo mío.